¡Dallitos! ¡Dallitos! El Dallitos nada más metió medio cuervo porque no cabe todo. Y ya no puede salir, quedó atorado. Pasó, rayitos. ¿Ya? ¿Quieres que te eche una mano? Con mi super camiseta puedo ayudarte a salir. Ay, esto no es legal, por eso no me meto a este túnel. Es peligroso. No lo sé, porque me quedé aquí atorado. Éxeme una mano, por favor. A ver, rayito. Rayito. No, pero si no quiero salir, quiero entrar. Ay, rayito. Rayito. Está muy gordito. Y ya no cabes en el túnel. Rayito. De lo sé, me quedé atoradito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy saliendo. Pero sí. Rayos. Rayos, eres como un gusano. Ay, ay, ay. Ahí vas, ahí vas para afuera. Es que quiera, por eso se entra. Rayito. Bueno, ya no cabes porque tienes una panzota. No lo sé, pues tú tienes la culpa. Papá, me diste mucha comida y ahora, pues yo no quepo. Andrés, bueno, aquí me voy a quedar un rayito. Ay, rayito. Quedó medio cuerpo afuera. Medio cuerpo adentro. Fuera. Adentro. Afuera. Adentro. No sé, nini. Esto es el rayo. Corriendo. De rayo. Ay, quedó corriendo ahí. Se quedó tirado. Rayito. Me diste susto. No lo sé, solamente así pude salir del cusanito. Es peligroso, no se acercan a ese cusanito. Es peligroso y traicionero. Es peligroso y traicionero. Tú te metiste a la fuerza. Yo te dije que no. A ver, vamos a poner acá. Hasta le tiene miedo. Lista, chicos. Pero, nini, yo sí quepo porque yo estoy pequeña. Que no me voy a confiar en ese gusano. Adiós, adiós. Hasta la vista. Yo tampoco. Yo tampoco. Esto es cionero. Pero sí me llama la atención. Voy a entrar en un momento. No creo que me observa. El rayito lo observó porque el rayito está panzón. Pero yo no estoy panzón. Es el ilegal. Todo ilegal, ilegal. Dolosa, soy capaz de volverme a meter al cusanito. Ay, pero tendré más precaución esta vez. Porque no soy un cusanito traicionero. Así que estaré un ratito aquí. Y quizá después me meta. No lo sé, no lo sé. Rayito, si no cabes, ya no te vuelvas a meter, ¿eh? Rayito. Es que está, pero que quiere entrar. Es un pedacito chiquito este y él está bien pancetas. Entonces no cabe. Pero bueno, mientras esté ahí, ahí está feliz. Ay, tío rayito, yo sí voy a caer. No, 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 no te metas. Es mi cusanito. ¿Por qué te metes? Porque cumples mi sueño. Ahora sí, me la vas a pagar. Jatito. Enojo. Porque es el sobribiche y se metió. Ya lo sé, pocas sobribiches y capellón o que puedo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muévete unos centímetros y te voy a dar un buen panzazo. A ver, a ver, ahorita te voy a atacar. Va a ser unas buenas atacaciones. Vas a arrepentir de verte metido a mi cusanito. Uy, uy. Uy, uy, qué bonito. Será mejor que olvide esto del cusanito. Soy demasiado adulto para esas cosas. Esos artilugios son para gatos jóvenes. Adiós, rayito, tú eres un gato joven todavía. Porque apenas tienes tres años. No lo sé, pues es cierto. Uy, uy, pues ¿y si regreso? No, ya no. Así la vida es mejor sin gollanito. Le gané al tío rayito. Siempre le gano al tío rayito porque soy un gato más joven. No, ya no.